El ex ministro de defensa indio Según advierte el ex ministro de defensa indio, Moolayam Singh Yadav, ante el parlamento nacional, China ha enterrado armas nucleares en Pakistán, para atacar a la India. En un discurso ofrecido el jueves ante los diputados, aseveró que Pekín e Islamabad se han aliado contra Nueva Delhi, agregando que las agencias de inteligencia indias, lo sabrían mejor. La India se enfrenta hoy a un gran peligro por parte de China. Lo he estado advirtiendo al gobierno central durante años, China ha unido sus manos a Pakistán, y ha hecho una preparación completa para atacar a la India. El también líder del socialista partido Samahwadi, tachó de un error la postura del gobierno sobre el tema del Tíbet, aceptando que la región era parte de China, pues surgió a apoyar los movimientos independentistas de la región. El político, reiteró que China es el nuevo enemigo de la India y no Pakistán. De igual forma, llamó al gobierno a impedir la influencia de los chinos en Bután y Nepal, ya que, según su criterio, Pekín mantiene sus expectativas sobre dichos territorios. Sus advertencias tuvieron lugar el mismo día en que Pekín desplegó el Ejército de Liberación Popular, equipado con miles de tanques y vehículos blindados, en su frontera occidental. La medida fue adoptada, después de que urgiera al país vecino a retirar lo antes posible sus tropas de la región en disputa en las fronteras, donde está ampliando su infraestructura. China y la India comparten una frontera de 4.500 kilómetros, que ha sido motivo de numerosos encontronazos diplomáticos y militares. Pekín reclama el montañoso estado de Arunachal Pradesh, en el extremo nororiental de la India, que llama, Tíbet del Sur. Por su parte, Nueva Delhi exige el Valle Shaksdram y la zona conocida como Aksai Chin, al estimar que forman parte de la histórica región de Cachemira. Los dos vecinos también comparten discrepancias sobre Nepal.